¡Hola! ¿Dónde está Catherine? ¡Hola! ¡Y bienvenidos a la esquina de cocinar! Hoy hacemos magdalenas. ¿Qué son estos? Son pasteles de desayuno. Los españoles los comen con café y con leche. ¡Ah, sí! ¡Por supuesto! ¿Qué necesitamos? Necesitamos cuatro huevos, una taza de azúcar, cuatro onzas de mantequilla, una taza y dos terceros de harina, una cucharada de bicarbonato de sosas en polvo, una cucharada de leche, una cáscara de limón. Primero necesitamos batir los huevos con tres cuartos de taza de azúcar. Pon una cuarta taza de azúcar en un tazón diferente. ¡Espera! ¡No te olvidas calentar el horno a trescientos setenta y cinco grados! ¡Perofíjate! ¡Perofíjate! ¡Perfecto! ¡Necesitamos cuatro huevos! ¡Cuatro huevos! ¡Cuatro huevos! ¡Cuatro huevos! Después derrita la mantequilla en la microondas. ¡Sí! Y entonces despacio añádelo a la mezcla de huevos. ¡Está muy perfecto! ¡Mmm! ¡Qué sabroso! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Bueno! ¡Vuelve con limón y leche! Pon el bicarbonato de sosa y la harina en un tazón diferente. ¡Mientras revuelve la mezcla de huevo, echa la mezcla de harina. ¡Vuelve con limón y leche! La masa será gruesa. Sí, gruesa. Es mejor que tú pongas copitas de pasteles en la bandeja de pastelillo. ¡Qué bueno! Entonces llena cada una hasta la mitad con la masa. ¡Vuelve con limón y mezcla de calcífico! ¡Oh, Dios mío! El spin es más grande... ¡Bueno! Finalmente, vacía a cada magdalena con un poco de azúcar suplementario. Sí, y necesitamos. En un magdalena. Un poco. Un poco. Sí, es un poco. Ahora podemos poner estos en el horno. Muy cuidado, bro. En el horno. Oh, gosh. Está bien. Tienes muy cuidado. Tengo calor. Rápido. Esto solo toma 20 minutos. Necesitamos dorarlos. Pero, ¿cuándo deberíamos comer estos pasteles deliciosos? Pues, los magdalenas vienen en una región en España que se llama Aragon. Y los españoles comen los magdalones en el desayuno con refe con leche. ¡Qué delicioso! Tengo mucho hambre. Pero, necesitamos esperar. 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 20 minutos. Finalmente, estamos listos. Necesitamos comer. ¿Sí? Sí. Perfectioso. Gracias por visitar la esquina de Pocina. Adiós. Adiós. La masa será gruesa. El gatito. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Más. Más. ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ah! ¡You can't laugh! You're afraid of the camera. Ok, I'm sorry. Ok, go. No, 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 no. What is it, pastelillo? Pastelillo. Pastelillo. Yeah, there you go. Bandeja de pastelillo. I can do this. Ok, es mejor que tú pongas calpitas de pastel. Calpitas? Bandeja... No, I can't do this. Es mejor que tú pongas calpitas de bandeja... No, I don't know. No. I'm sorry. Lo siento. It's gonna be okay. Ok, es mejor que tú pongas... Pongas. Pongas. That's what I said. So pongos. Después derrite la manja... El oro. What? El oro. El oro. El oro. Pero... Cuando deberíamos... El oro. El oro. El oro. El oro. El oro.